Seguirá una cascada de eventos enormes para los niños y los jóvenes dentro del Sistema DIT, por lo cual les comparto a todos nuestros compañeros que a través del compartimento de jóvenes de aquí del Sistema DIT vamos invitando al primer concurso Jóvenes Proyectando el Futuro de un dibujo, cuento o video que puedan realizar en casa, desde su casa. Nuestra Presidenta del Pato Rato, la señora Adriana Herrera Sárate, siempre, siempre consciente de los tiempos actuales, impulsa actividades como estas, señor Presidente, con la finalidad de mantener ocupados y creativos a los niños y jóvenes en la casa, en esta cuarentena, para que tomen más o menos en serio el confinamiento. La convocatoria está dirigida a los niños de 8 a 15 años de edad y jóvenes de 16 a 22 años de edad. Tienen hasta el 20 de agosto para registrarse. Para seleccionar a los ganadores, se tiene una dinámica en la página oficial de Facebook del Sistema DIT, por lo que invitamos a todos a ingresar a la página oficial del Sistema DIT de Nuevo Laredo. Y en primer lugar, obtendrá una laptop y un diploma de participación y un kit. Y en segundo lugar, tendrá una tableta electrónica, señor Presidente, un reconocimiento de participación y un kit por parte del Sistema DIT. Y en segundo lugar, tendrá una tableta electrónica,